Si me dice y no te gusta, quieres vivir con tu tranca de cojada Porque te largas de la verdad, ya no me asusta Pa' llego a fruta, se encuentro por manada Yo me asusta, aunque me tienes de amargura Este no frío, una cura, no te gusta A mí los cuernos no me gustan ni pintura No chiquitita, yo no sirvo para ayudar Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar En esta bruta que cuando pienso me arrepientas Pues que me largas, ahora mismo no morrán Yo que estoy en mi amor voy a morrer con la lladura Como una yegua que me diera por pincel Pero contigo yo no morí ni a la pastura Pues me saliste con un castor, tú